Voy a contar algo acerca de la colorimetría y la paleta que uso, ya que me preguntaron. Quizás porque hay algo particular que es que la paleta no es una paleta o un círculo cromático convencional como bien me enseñaron en la escuela y como bien nos enseñan en la escuela esta formación de primarios de rojo, amarillo y azul. Sino que acá aparece un poco un mix con los colores básicos de la gráfica que son el cian, el magenta y el amarillo medio. Y me parece que lo interesante de estos colores es que además de estar presentes en la descomposición de la luz de un prisma también permiten entre sí formar a los colores primarios que aprendimos como colores secundarios. Es decir, si yo quiero obtener un rojo puedo mezclar un magenta con amarillo y obtener una línea increíble de rojos cálidos y fríos sin que eso limite. Normalmente lo que pasa, o lo que a mí me pasa, quizás por, no sé, atolondrada, es que cuando se parte del rojo convencional o del azul convencional según la mezcla y según el tipo de rojo al tipo de azul tenemos que prestar mucha atención a que sea un rojo cálido o un rojo frío rojo cálido para atender a los naranjas, rojo frío para atender a los verdes o siendo un azul lo mismo, un azul frío para atender a los violetas, un azul cálido para atender a los verdes en cambio usando el cian, el magenta y el amarillo toda la paleta es pura, los colores no se ensucian y eso es algo que sí creo que puede ser particular en mi obra que es que los colores no se cruzan siempre la mezcla es entre primarios y análogos a cada uno de los colores así que bueno, eso es un poquito la paleta que uso, si bien incluyo fluo, que los colores fluo entiendo que son los más fieles a los que aparecen en la descomposición de un prisma y que me parece que son los colores más reales que aunque queramos plasmar a veces en un papel son muy difíciles de conseguir, obviamente, pero que en la realidad pienso que están en todo los colores fluo, pienso que son los más reales, eso es todo.